Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, claro. Bueno, de esta monografía, yo soy el autor. ¿Cómo se llama? Quisiera comentarle nada más brevemente, antes de empezar, que en esta monografía y también la anterior, la línea que estoy siguiendo es la de poner por escrito o plasmar algunos aspectos que están enraizados con mi práctica personal de ascesis. O sea que, digamos, no estaba desvinculado de mi propio proceso. Eso nada más. ¿De dónde sale? Un poco para comentar. Llega un momento de experiencia con el tema de las hechas, el proceso donde se me plantean ciertas cosas que tengo que dar solución. Entonces ahí surten como apoyos o herramientas o cosas que tengo que hacer para seguir avanzando. Una de ellas es esto de la terminología de escuela. Bueno, resumen de título de la producción es Terminología de escuela, dos puntos si se quiere, en cuadre y vocabulario. La monografía tiene su centro en la importancia de nuestro marco descriptivo e interpretativo dentro de los trabajos de escuela. O sea, ascesis y producciones. Dicho marco, algunos le llaman esquema también, esquema descriptivo, esquema interpretativo. Dicho marco se inscribe dentro del pensamiento de Silo en el campo de la psicología. O sea, empezando a decirlo, abarra muchos campos, bueno, de todo eso tomamos los términos que se refieren en la psicología. Nuestra psicología tiene una visión estructural del psiquismo que comprende conceptos clave. Y estos conceptos están expresados en términos precisos. Una de las características fundamentales de nuestra psicología es ser fundamentalmente descriptiva. De manera que la terminología usada en las descripciones resulta un factor de importancia a la hora de intercambiar experiencias y conclusiones entre los maestros. Sea que esos intercambios sean verbales o escritos. Esto fue destacado por Silo, por ejemplo, en las condiciones del diálogo. De manera que la monografía plantea, entre otros, una introducción donde anotamos los antecedentes de este trabajo explicando qué es, en qué momento surge, por qué surge, quiénes probablemente usarían este vocabulario, este trabajo, cuándo y dónde lo harían, y para qué serviría este trabajo. Se examina la importancia de la terminología en el diálogo y en las producciones escritas, ya específicamente en cada caso, qué relevancia tiene esto de los términos usados por una cierta propiedad. Se puede definir la importancia del marco descriptivo e interpretativo en la experiencia, comentando algunas dificultades como la confusión de registros y el eclecticismo y el sincretismo injervos. Luego, luego se postula que la descripción e interpretación de la experiencia condicionan no sólo su comunicación a otros, sino la misma práctica y su traducción. es como una especie de mini-tesis. Sí, luego se postula que la descripción e interpretación de la experiencia, o sea, cómo uno se describe e interpreta lo que uno hace, condicionan no solamente lo que uno le dice a los otros, sino cómo uno se dirige a hacer la experiencia, qué va a buscar en esa experiencia, qué creen que va a encontrar en esa experiencia, de acuerdo a lo que uno interprete de lo que está haciendo. No sé si es muy confuso lo que digo. Espero que la paragrafía lo aclare. O lo confunda más. Bueno, es para el arco de este video. Pero el negro en varias oportunidades hace la experiencia de eso. Que tanto es el deseo de encontrar algo que se lo termina encontrando. Entonces es muy importante cómo, con qué marco interpretativo, qué cree uno que está buscando, qué cree uno, por qué va a pasar algo con eso, con la experiencia que va a tener, con la traducción de esa experiencia que va a realizar. Bueno, es para el arco de este video. En un contexto más amplio, se ve cómo a distintos ámbitos le corresponde una terminología específica, que es distinta, diversa. Se anota la diferencia entre nuestra terminología y la académica. Es así. Por ejemplo, si estamos en un organismo, nosotros hablamos de democracia electa, propiedad participativa de los trabajadores. Es terminología propia de un cierto organismo. Y si estamos en otro, hay una terminología que es propia de otro organismo. Y obviamente hay toda una zona donde se interseca el organismo. Hay términos que son comunes a todos nosotros. Obviamente. Humanizarla ni detrás, yo lo que sé. Por ejemplo. Y también hay una cosa con lo académico. Con los términos académicos. O como se decía antes, la discusión con el mundo de lo establecido. ¿No es cierto? También se explicitan las libertades y las limitaciones del vocabulario elaborado. Se toma libertades. El autor de la biografía se toma libertades con ese vocabulario, que puede parecer arbitrario. Y también se reconoce las limitaciones que operan al hacer un vocabulario. Las dificultades propias de la materia tratada. Estamos hablando de psicología, ¿no es cierto? De cosas subjetivas, etc. Y por último, se imagina una perspectiva del futuro de este trabajo. Que se imagina cómo va a seguir este trabajo. ¿Qué va a pasar con esto? Este encuadra del tema constituye la primera parte de la monografía. O sea, como dicen, el paño es un coñazo, ¿no es cierto? Tragarse toda esta primera parte del cuadro para pasar a las definiciones de los términos. Pero bueno, se la puede saltear directamente y pasa. Es claro, eso es objetivo, es opcional. La segunda parte contiene un cierto número arbitrario de términos que el autor considera importantes dentro del marco interpretativo y descriptivo de nuestra psicología. Estos términos están acompañados por breves definiciones y otras nociones que parecen relevantes. Esto permite una consulta rápida sin tener que apelar a fuentes bibliográficas que están dispersas en distintos materiales o dentro de un mismo material pero un material muy voluminoso, muy extenso. Entonces, ¿dónde hablaba de este material de tal cosa? Bueno, entonces ahí lo ponemos todo juntito para facilitar el lector. Le comenté también que en esa cuestión de arbitrariedad se van a encontrar esas cosas como yo seguí como referencia básica a los apuntes de psicología. ¿Cierto? Psicología de la imagen. Bueno, experiencia guiada y eso fue lo que fui siguiendo. Pero después fui rescatando de un cierto deslizamiento de los años. Pero son algunos términos que me parece que en nuestro trabajo siguen teniendo una cierta importancia. Por ejemplo, esto de la confusión lo registro. Yo experimento ciertas cosas y puedo interpretar eso como una cosa o la otra y eso lo puede llevar en una dirección o en otra. O la economía de hipótesis. Cuando tengo una cosa y tengo que arriesgar una interpretación de eso, bueno, lo conocemos lo de la economía de hipótesis. Pero bueno, por ahí no lo encontramos en los últimos materiales oficiales. Pero bueno, me parece que eran varios términos de experiencia, de reflexión sobre la propia experiencia. Entonces, no obliga a nadie porque no los quiera abusar y no los quiera abusar. Hay un apéndice relativamente, esto ya es más, puede ser un poquito más controvertido. Hay un apéndice relativamente extenso dedicado a la denominación psicología trascendental que nos pareció necesario tratar con mayor detenimiento. Hay toda cosa como una especie de como de criterio. Hay una cosa que no quedó muy clara, a mi modo de ver, veo como el código da Vinci. Entonces, en este apéndice que son unas 18 páginas, se rastrean todos los antecedentes del uso del término psicología trascendental y hay unas cosas entremedio que han quedado como de libre interpretación y todo eso. Bueno, de todas maneras, al final de eso, tomo una posición. Y les doy un pequeño adelanto. Yo digo, hacia afuera, a mí me parece correcto hablar de psicología del no humanismo. Y dentro de la escuela, le damos el nombre que querábamos. Totalmente, estamos entre especialistas, sabremos de qué hablamos. Bueno, se lo dejo así, o... si tienen que empezar a creerse conmigo, a ver. Pero está, está aumentado, ¿no? Me está dicho así, gritado y ya está. Está aumentado. ¿No? No pretende sustituir las lecturas de las fuentes bibliográficas, bueno, sería. Ni, en particular, las obras similares como son el vocabulario de la autoliberación y el diccionario del nuevo humanismo. Y hay otras, también, que andan por ahí. Por último, el trabajo cierra con la bibliografía consultada. Se discurre brevemente sobre las fuentes bibliográficas y sus distintos tipos, porque ahí también hay opiniones distintas. ¿Es correcto usar esto como fuente bibliográfica o no? Son ópticas. Entonces, no tendría que hablar de estas cosas. Bueno, entonces, bueno, hay una cierta posición respecto a eso. Y se listan las referencias primarias y secundarias que han sido usadas. Queda allí planteada una propuesta abierta de rescate y de compilación conjunta de todos nuestros materiales escritos. En eso ya algunos amigos han hecho trabajo y han avanzado en ese trabajo de recopilación. Bueno, eso es de plata. Gracias. 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 Gracias.